50 y 50, si no, así no somos nada Tú puedes ser millonario, te le falta lealtad No vengas con tu careta, que solo se depura Que ustedes no son puros, no están impuestos a guerrillas 50 y 50, si no, así no somos nada Tú puedes ser millonario, te le falta lealtad No vengas con tu careta, que solo se depura Que ustedes no son puros, no están impuestos a guerrillas El cuarto que yo quiero, yo no me puedo frisar Yo no me desenfoco y tú me quieres apuñalear Yo ando con pila de rabia y tengo una vela enganchada Llego a comprar un Bugatti y se lo dije a mi mamá La misión es corona, yo nunca me voy a doblar Tú me quieres ver en el piso porque no tengo maldad La clota cogiendo 30 y siempre la tengo enganchada Por mi madre si me frenan, se la voy a dejar pisar Tú deseándome la muerte y yo pidiéndole a Jehová Yo no me desespero, yo sé que me voy a pegar Una casa pa' la vieja y la muñeca en diamantá Mami, yo no quiero mucho, quiero comprarme un Impala Ando con unos chukis, que tal lo que es por usarla Sigue haciendo paquete y me voy a hacer rico en tu cara Ustedes son de mentira y eso se le ve en la cara Yo estoy puesto pa' mañana que traicionen a la clara 50 y 50, si no así no somos nada Tú puedes ser millonario, te le falta lealtad No venga con tu careta, que solo se depura Que ustedes no son puros, no están impuestos a guerrillas Mami, yo soy un gander que amanece en el joseo Me tiran la mala, quieren que yo siga en cero En la maricona yo ando con un cajero Y en el pantalón yo ando con un chipero Mi enemigo es la pobreza, la misión hace dinero Las ratrillos me le engancho, moca con el corredero No me cuido de los gocos, me cuido del compañero No me vuelvo en la movida, sistema de carcelero Yo sé quién es de mentira y quién es tirar la mala Por eso yo no salgo sin el rolo, lleno de bala Y la ventaja la lleva el primerito que jala Bajen pa' más a castillos, se van a morir en la sala La suerte está en la calle, tengo que salir a buscarla La niña no tiene pamper, la casa que hay que pagala La suerte está en la calle, tengo que salir a buscarla 50 y 50, si no así no somos nada Tú puedes ser millonario, te le falta lealtad No venga con tu careta, que solo se depura Que ustedes no son puros, no están impuestos a guerrilla 50 y 50, si no así no somos nada Tú puedes ser millonario, te le falta lealtad No venga con tu careta, que solo se depura Que ustedes no son puros, no están impuestos a guerrilla Que lo que es negro, Cristo Rey activo Lo que es 47, roba el rifle El Domi Que lo que es Black Domi Hasta que el corazón se rompa, Cristo King Game LPM Studio Brrrr 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 Brrrr